Cristina Fernández recibió en la residencia de Olivos a los directivos de una petroquímica alemana acompañada por miembros de su gabinete. Axel Kicillof aseguró que si le va bien a la construcción significa que le va bien al país al participar de la inauguración de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. El ministro de Economía afirmó que el principio de acuerdo por YPF es muy importante y se logró tras meses de diálogo. Dirigentes empresarios y gremialistas celebraron el preacuerdo por la expropiación del 51% de las acciones. El director ejecutivo de la ANSES sostuvo que a través del programa de créditos Procrear este año se construirán más de 80.000 viviendas. Un informe reveló que en los últimos cinco años 1.432 mujeres murieron en el país por la violencia de género, lo que implica que cada 35 horas ocurra un femicidio. Según una encuesta, los chilenos que votaron a Enrique Sominami y a Parisi elegirán a Miguel Vallelet el 15 de diciembre. El canal Encuentro presentó un nuevo buscador para facilitar a docentes y estudiantes la exploración de contenidos audiovisuales y su utilización en el aula. El defensor Pablo Alvarado aseguró que San Lorenzo está firme en la lucha por el título del torneo inicial, al que le restan dos partidos para el final.